En este momento, efectivamente, el interno de Imael Guzmán no ha sido evacuado en ningún momento, está con un tratamiento en la misma base naval, pero como te decía, si fuese necesaria la evacuación, estamos preparados para hacerlo, pero en este momento lo que tiene es un cuadro de deshidratación, infección urinaria, está recibiendo los antibióticos alto espectro, la hidratación necesaria y los cuidados. Está en constante evaluación, o sea que esperemos que se mantenga así y no sea necesaria la evacuación. Ahora, este cuadro en el que se encuentra Imael Guzmán, ¿es debido a su edad? Bueno, no soy médico, pero yo creo que a cierta edad se complican más los temas de salud. Es una persona que ya tiene más de 20 años en la cárcel, pero lo único que podría decir es que está constantemente monitoreado en cuanto a su salud y en cuanto a su seguridad. Hace un momento hablamos con su abogado, el señor Alfredo Crespo, nos estaba refiriendo que se había acercado a la base naval y no lo habían dejado ver a su patrocinado. Él en ese momento está en el centro médico de la base naval, es un tema médico, no es un tema legal. Yo personalmente lo he visto, he conversado con él, he conversado, como tú podrás entender, con los médicos a cargo de su cuidado, inclusive con los mismos encargados de la base naval, el hospital naval, con todas las personas que habría que conversar, y está todo en orden. Repito, si fuese necesaria la evacuación lo haremos, pero mientras tanto está con un tratamiento adecuado. Lo más probable es que se siga recuperando entonces dentro de la base naval Abimael Guzmán. Eso es lo que esperamos, y si no, se tendrá que recuperar dentro de un centro hospitalario mayor, pero en ambos casos lo que nosotros estamos es garantizando el tratamiento de salud. ¿Es cierto que le han sacado sangre al señor Guzmán, como lo había referido también su abogado Alfredo Crespo? Yo supongo que sí, para hacerle las pruebas necesarias, para hacerle, porque estaba con una infección, ya se determinó que es una infección urinaria, y deshidratación, yo supongo que sí, porque es el proceso ordinario cuando uno tiene un proceso febril. Bien, muchas gracias, señor Pérez Guadalupe, por esta comunicación telefónica. Muchas gracias a ti, Carla. Feliz 28. Igual.